¿Quién causa tanta alegría? ¡La Concepción de María! ¡Que viva la Virgen! ¡Que viva! Nos encontramos en el mes de diciembre en el que miles de nicaragüenses celebran la Inmaculada Concepción de María con alegría y devoción. Acompáñanos para ver algunos de estos preparativos. Cada 7 de diciembre miles de familias nicaragüenses con mucho fervor y devoción se reúnen para celebrar la tradicional Critería a la Inmaculada Concepción de María. Fiesta solemne que es celebrada en los diferentes pueblos y ciudades de nuestro país por feligreses marianos que pagan una promesa en agradecimiento a la Virgen por los milagros que les ha hecho. Cabe mencionar que el origen de esta insigne fiesta se da el 7 de diciembre de 1857 en la ciudad de León cuando Monseñor Gordiano Carranza desde los atrios de la Iglesia San Felipe invita al pueblo católico a visitar casa a casa los altares de la Virgen restando, gritando y cantando. Además, a este Monseñor se le atribuye el tradicional grito ¿Quién causa tanta alegría? mientras los feligreses católicos respondían la Concepción de María. Es ahí que surge la tradición entre los feligreses que al visitar cada casa donde hay un altar a la Reina del Cielo inician sus cantos realizando este tradicional grito con fervor a la Virgen. Es por eso que la ciudad de León es considerada como la cuna de la gritería ya que es ahí donde inició esta grandiosa fiesta. No obstante, esta especial celebración no se quedó solo en León sino que también llegó a todos los departamentos del país. Por lo que muchos de los devotos a la Virgen se preparan con anterioridad para esta gran celebración realizando compras de distintos productos en los diferentes mercados de Managua para compartir con las personas que lleguen a sus casas a rezarle, cantarle y gritarle a la Virgen. Entre los productos más adquiridos por los feligreses marianos en los mercados para esta festividad se encuentran los dulces tradicionales, canastitas artesanales, matracas, abanicos de mano y variedad de productos plásticos con imágenes de la Virgen tales como panas, juguetes, baldes, vasos, entre otros. Esto yo lo estoy haciendo por un sacramento que dice por mi hijo cuando él nació, se reflujo, entonces yo le pedí a la Virgencita que me lo jurara y yo, ella me hizo el milagro y aquí, pues, bueno, llevo tacitas, llevo baldesitos, taramelos, baldes, juguetes, las veces no más traídos para los niños. Asimismo, los devotos de la Virgen compran distintos productos pirotécnicos para esta celebración, los que utilizan entre las doce del mediodía y las seis de la tarde para anunciar el inicio de la tradicional gritería conocida como la Purísima. De igual forma, estos fieles creyentes se preocupan por preparar un hermoso altar con espectaculares decoraciones para honrar a la Virgen. Es por eso que realizan compras de juegos de luces, distintas flores artificiales y naturales, entre otros. Asimismo, instituciones del Estado se han sumado un año más a esta hermosa celebración a la Reina del Cielo, preparando aproximadamente 43 altares muy coloridos en la avenida Bolívar a Chávez, diseñados con estilos únicos para transmitir un mensaje de amor y paz a todas las familias nicaragüenses, en los que se esperan que centenares de familias asistan tradicionalmente con mucho fervor para cantarle a la Virgen y disfrutar de un ambiente en armonía. Por otro lado, es a las seis de la tarde cuando muchas familias de nuestro país se unen en un solo grito y deciden salir a las calles y visitar las casas en las que se han preparado los altares a la Virgen para cantar con mucha devoción y alegría a la Inmaculada Concepción de María. La gritería es una tradición que continúa celebrándose en nuestro país y que sigue atrayendo a miles donde se mezcla devoción y el deseo de compartir.